Amanda Vete de aquí Voy a buscarte a las clases Vete, déjame en paz Oye, ¿estás bien? Dime por favor que no te han vuelto a hacer daño Por favor, dímelo Tú quieres que un día mi marido me mate, ¿no? Ahorita sube alguien, Santiago, déjame en paz Amanda, si estás en problema tienes que contármelo para poder enfrentarlo juntos De verdad que mientras más hostil eres, más me doy cuenta De que algo grave está pasando ¿Te vas, por favor? No me voy a resignar a que dejes de hablarme Bueno, vas a tener que hacerlo Porque no pienso permitir que me sigas acosando ¿Acosarte yo? Si todo iba de lo mejor cuando de repente... ¿De lo mejor? Tú no entiendes nada Ahorita sube alguien y no tiene ninguna excusa para estar acá Vete, sal, vete Que te vayas, vete, vete Está bien, está bien, ya tranquila Me voy, tranquila Sí, Amara ¿Hace cuánto que estás acá? Estoy arreglando uno de los cuartitos Amanda Vamos a mi casa, tenemos que conversar No, no, ahora no, ahora no, Sí, Amara Ahora no Nadie puede cargar con todo esto sola, amiga Te va a dar algo, mira cómo estás Lo único que quiero es ayudarte Primero quiero que sepas que todo lo que hablemos Va a quedar en estas cuatro paredes Santiago, ¿y tú qué fue lo que escuchaste? Amiga, ya no tienes que negarlo más Felizmente fui yo la que los vio Y no Viruca o Leticia la esposa Cuéntame Santiago y yo fuimos enamorados con tramos jovencitos Pero te juro que no estamos juntos, te lo juro No tienes que jurarme nada, te creo Si ustedes dos están juntos lo entiendo Son adultos y... No, eso pasó hace 22 años Estábamos a punto de casarnos Nos separamos porque... Porque yo pensé que él me había engañado Pero al final Todo terminó siendo una trampa de su madre Que nos quería separar ¿Es en serio todo lo que me cuentas? Te juro que nunca más lo volví a ver Hasta que me mudé al edificio Y terminé viviendo en el departamento al lado de él Y ahora estoy perdida Porque siento que nos amamos más que nunca ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche? Tu historia con Santiago es una película Yo nunca dejé de amarlo Y él tampoco a mí Yo quedé destrozada cuando nos separamos Por lo que ya te conté Luego conocí a Enrique Y me dejé envolver No sé, lo vi como una tabla de salvación La peor ¿En qué mala hora apareció ese desgraciado? Al mismo tiempo Santiago conoció a Leticia Al igual que yo, se refugió en ella Al poco tiempo ya salió embarazada Y se casaron Queda clarísimo Que ni tú ni Santiago son felices Con sus respectivas parejas Razón de más para que dejes al desgraciado de Enrique Y te quedes con Santiago Se nota que muere por ti ¿Qué estás esperando, ah? Yo lo amo con todas mis fuerzas Alguien Alguien nos ha visto juntos Ha hecho un video Y ahora me están chantajeando ¿Quién te está chantajeando? No sé No, no tengo idea de quién Hace unos días Nos encontramos Santiago y yo en el parque Nos grabaron Y ahora me están amenazando Con mandarle ese video a Enrique ¿Qué me estás contando, Amanda? Estoy desesperada Ya me sacó 10 mil soles Y ahora me está pidiendo 10 mil soles más Yo he tenido que coger plata de Enrique Es un montón de dinero En cualquier momento se va a dar cuenta Yo no sé qué hacer Qué decir Mira, cálmate Lo primero es contarle Lo de la extorsión a Santiago No, no, no De ninguna manera Yo no quiero que nos vuelvan a ver juntos Que nos graben otra vez Amanda Los están extorsionando los dos No solo a ti Él tiene que saberlo Para que juntos puedan enfrentar el problema Diego se puede poner furioso Y esto se sale de control No Esto ya salió de control Desde que le diste 10 mil soles a ese chantajista Desde que estás en manos de ese delincuente ¿Tú qué crees? ¿Que te va a dejar tranquila? Tengo miedo De lo que pueda hacer Santiago De la reacción de Enrique No, Amanda El miedo no te deja pensarte Paraliza Mira cómo estás Tienes que contarle absolutamente todo a Santiago Tú no puedes cargar el peso de una extorsión sola Tienes que hablar con él ya Tienes que contarle todo a Santiago Para que juntos puedan encontrar a ese chantajista Que no tengo idea de quién puede ser Yo no tengo enemigos Y Amara ¿Será alguien que me conoce? Sí, de hecho Alguien que te ha seguido Que conoce ¿Dónde vives? ¿A quién le puede interesar mi vida? No entiendo A ver, muéstrame los mensajes Mira Los escribe de un número desconocido Por como escribe No se sabe si es hombre o mujer Dice que te da un plazo de 48 horas Como gran favor Para entregar 10 mil soles más Amanda Eso lo tiene que saber Santiago ahora mismo Tío Amara De verdad, muchas gracias Siento que me he quitado un gran peso de encima Vengo cargando con esto hace días Tranquila Necesitas desahogarte Vas a estar bien Oh, no Oh, no